Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Terraria, mi nombre es Atox Y bueno, en el ultimo video hicimos mas bien poco, vale Eh... Si Porque no conseguimos hacer nada, vale, no lo conseguí yo Pero por que diréis Por que, me alegra que me hagáis esa pregunta Básicamente, es lo que pasa Mmm Que va a ser mierda Que tengo dos pistolas de la bengala Dos de estos Que tampoco me hace falta Que no es ni un arma, en verdad Esto es como lo de las colmenas Tengo dos de estos ¿Alguna vez que tenga refe? Tengo este palo, dos veces Y de hecho es un palo de mierda Porque es que es un arma básica Vamos Bueno Eh... ¿Qué estabais diciendo? Bueno, pues nada Eh... Después de mucho hacer nada Fuimos a... Bueno, nada Fuimos a... Lo diré No vender, ¿verdad? No vender... Oh, bueno, sí Maté... De matar varias veces al... 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 De matar varias veces al muro de carne Por simple placer Pues nada Eh... Me he dado cuenta De que tenemos Que ir a por los... Los dioses mecánicos Iba a decir A por los voces mecánicos ¿Vale? Sí o sí Porque si no No vamos a avanzar No hay ninguna poción Que aumente la magia, ¿no? A ver A lo mejor la hay Y no la he visto yo A ver, Tanner Eres el nuevo... Agua sagrada Vale, esto se lanza ¿No? Y extiende la bendición No me interesa, ¿eh? En verdad Extiende el carmesí Esta... Imagino que esta no la puedo hacer Bueno, puedo hacerla Pero no sé si funcionará, ¿eh? Es la voy a... Esa Ossidiana Cambio de sexo No, gracias Generación Esta podría hacer unas cuantas, ¿verdad? Agaya Pil de hierro Pil de... Ah, claro Con hierro y con plomo Generación de maná Esto es Aumenta el daño mágico Pues lo puedo hacer, ¿eh? Voy a hacer algunas ¿Ves? Para eso Para eso guardo esto yo Y esto Voy a hacer algunas porque Me van a venir bien Porque... Yo tenía ¿Qué haces? Que llevas pociones Pero ya las he curado Ya las he recuperado todas, ¿no? Sí ¿Sabéis qué podría hacer también? Aunque parezca una tontería Esto sería muy eficiente Para el tema de... De la... La zona de los bosses Y es aquí No es eso, perdón Y hacer un foso de miel ¿Vale? Lo suficiente Para que... Solo con tocarlo Te dé regeneración ¿Qué es? Sí Bueno, eso ¿Cómo? ¿Se puede verter? No lo sé Creo que... Claro, es que para eso necesitamos un cubo No un bote Pero es que para un cubo ahora No va a dar tiempo, ¿verdad? No tengo colmenas Ni cosas de estas Aquí, ¿no? O todo así ¿Para consumible? Esto cuenta como una poción, ¿no? ¿O qué? Yo qué sé, tío Vamos a poner esto aquí Aunque no lo estoy usando demasiado Pero oye, yo qué sé Entonces hay que usarlo manualmente Lo usas una vez Y ya te dura 10 minutos ¿Vale? Esto tendría que hacer lo mismo Pues qué hago, tío A ver, debería usar pociones En verdad, pero... Esto si no podemos meter un poco de... No sé qué invocar primero, tío Podemos meter un poco de... Ah, esto sí se puede, ¿no? Esto sí es lo que me hacía falta a mí Que es mí el que se ha solidificado Hay que romper, ¿verdad? No, joder, tío Pues nada Pensaba que dejaría algún... Pensaba que dejaría algún resto Creo que no No veo nada Pues no puedo Disculpen, señores El Lime No engañan a nadie, ¿eh? Pues nada Pues no puedo Ay, que hacen falta cubos para eso Pues la próxima vez que vayamos a la jungla Si puedo, pues lo... Pues eso Bueno, voy a... Voy a probar... No sé si puedo invocar a esto No, todavía no Necesitas un máximo de... Y esto es de Palladio Mochila De la suerte What? ¡Hostia! Ya me están dando cosas de Halloween Pues hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Soy un gato En llamas Pero soy un gato Vale Se han activado ya los eventos de Halloween ¿Vale? Por lo que como podéis ver Entre otras cosas Aparte de que nos dan objetos Con regalos Aparecen calabazas ¿Vale? Vale Y podemos... Eh... Conseguir... Cosas muy especiales ¿Vale? Como por ejemplo Un disfra de gato Vale Quiero hacer Sinceramente También puedes por ejemplo No sé si con los fosos funciona Pero puedes poner un foso De lava Y... ¿Cómo se dice? No hacen tantas faltas Tantos cubos Pero bueno Pero es más que nada Por si quiero llevar Varias veces Para no... ¿Sabéis, no? Total Que eso Que puedes hacer un foso de lava Y cuando vayas a enfrentarte a un boss Poner un... Un... ¿Cómo se dice? ¿A qué hora es, tío? Es que... Es que hay que esperar Que se haga de noche Bueno, pues eso Poner un foso de lava Y así los enemigos Los bosses Deberían En algún momento De su vida Recibir algo de daño De contacto De... De llamas ¿Vale? Pero personalmente Creo que es mejor opción Lo de... Lo de... Creo que es mejor opción Lo de... Por cierto Lo de... Dios Míralo Donde está ya Creo Como digo Creo que es mejor opción El... Lo otro ¿Vale? Y diréis que es lo otro Pues no más Ahora mismo no lo sé Es mejor opción Eso El... El... El fondillo de miel Porque te da regeneración Cada vez que lo tocas Te da regeneración extra ¿Vale? Voy a intentar Ha goteado Ah, vale Coño Eso es una pista Para encontrar Saber que hay una de estas Vale Hay justo Justo abajo del todo Tengo la miel Vale Así llegamos Antes de que se haga No, gracias Me pasa de todo ¿Qué es eso? Es una planta extraña De verdad No Ah, no Ah, no Ah, vale Es porque había una antorcha Que yo puse ¿Vale? Que no soy muy listo Yo Bueno No sé por qué hago esto Me voy, ¿verdad? Debería devastar Para... Para llenar esto Aunque va a tardar un rato En extenderse ¿Puedo ponerlo aquí? Ahora, ¿será suficiente? No lo sé No, ¿veis? No es suficiente Si lo hubiera hecho más... Más... Más pequeño A lo mejor Vale, por eso los E-Time Van disfrazados Porque es Halloween Vale Son las cuatro Ya se podía Envocar, ¿no? No Es que no quería hacer más cubos La verdad También puedes hacer armas Y demás Con calabazas Puedes hacer muchas cosas Con calabazas Sabéis que se me olvida usar También Que lo hice hace tiempo Con el tema de la pesca Y se me olvida completamente Y es el tema de hacer los alimentos Esos Que te aumentan las características Características Madre mía Es raro porque se ha empezado a extender por abajo Pero no por arriba, ¿eh? Se ha pasado Me frenan seco Pues las Pues las Las de estos Solo empiezan a crecer en En... ¿Cómo se dice? Que dice Ni siquiera sé si esto va a llegar Pero bueno Que digo que las Las calabazas Solo crecen en Halloween Y... Y... ¿Cómo digo? Y... Y luego ya, pues... Una planta extraña ¿O no? Pasando de todos vosotros Por favor No quiero bajar Pasando mucho ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pues tengo pauneados estos aquí dentro Mira ahí para la de ahí Antes creo que nos taqueaban los cubos Ah, con esto debería, ¿eh? Vamos a probar No, todavía no, tío Y todavía esto nada, ¿no? ¿No? ¿Veis? ¿Veis que no se resetea el contador? ¡El conejo inflado del line! ¿Por qué no puedo Embocar a esto? A lo mejor es Es por algún... Es alguna condición Que no cumplo, tío Estoy muy cerca de casa No creo, ¿eh? Espero que no sea eso A ver, si no creamos una nueva zona de batalla Un poco más lejos, ¿vale? No pasa nada Lo único es pararse ahora A construirla Que no es tan... A ver, espérate Ya ha cambiado la... Ya ha cambiado la... La de esto Las pociones me las ha... Ya ha cambiado la... No hay Esto podía ser olvidado en verdad te recomiendan es que lo he hecho muy mal yo me ha quedado poco porque ha quedado un poco de miel solicitada ahí ya está que es lo que me han más jodido porque lo he colocado sin querer porque soy idiota y me crece una me lo han quitado del inventario porque y no sé dónde está que tenía aquí ya una joder pues ya es casualidad vale vamos a invocar el si no si con este no tengo nada que hacer que yo ya lo maté en su día perdona pero debería de poder hacer algo no me crezcas calabazas aquí dentro no me harían falta de otras este señor vale vamos a hacer una cosa que es que soy muy tonto yo vamos a hacer esto aquí y esto aquí si no aparecieran enemigos sería de agradecer que ha hecho de spawn del tirón tío pues no sé qué hacer con mi vida aquí que es eso jack saltarín voy a por más voy a por más miel voy a intentar hacer el pozo no es mucho pero estos muebles esta noche no quiero no es un carajo en verdad no penséis que sí porque no que si no matamos algún boss mecánico no hacemos nada es la única forma de progresar el problema es que me estoy viendo que que si me resultan demasiado difíciles voy a tener que seguir farmeando hasta conseguir la la armadura de de adamantita o de adamantina como lo veréis ya claro eso supone ya un más esfuerzo así que nada así que nada adiós Esos paladios también, ¿no? Guau, veo esto. Me voy a morir, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Había un mímico ahí, o sea que en cuanto bajara me iba a reventar, así que... A lo mejor si me pongo el talismán ese que de noche te convertía en hombre lobo... A lo mejor me viene bien, es que no sé si pierdes actitudes alguna o... También tendría que plantearme hacer más... Más pociones diferentes. Pero yo creo, sinceramente, creo que el mayor handicap o el mayor factor determinante es la... La armadura, tío. A ver, que he jugado muy mal, ¿vale? Que estaba ahí, no sabía que estaba mirando... Y me han reventado, es verdad. Pero... Sigo contra los otros, vale. Pero al bicho ese, al... ¿Cómo se llama? ¿Gusano mecánico? No se llama. El destructor, perdón. El destructor es muy vulnerable a este tipo de ataques, con la... Con la espada. ¿Veis que le dice que le pegaba el cemento? Y básicamente lo estaba reventando, el problema es que tiene mucha vida, eso sí. Me van a matar, ¿eh? ¿Verdad? ¿Por qué hay tantas...? ¿Por qué de repente hay tantas tortugas, tío? Tío, por favor. Por nada, tío. No puedo venir aquí, ahora... Todos son tortugas. Hace noches, era por eso, no sé. Tío, de verdad. Tío, de verdad. Por favor, conseguí una mierda de estas, tío. ¿Vamos para allá? Vamos a hacer... ¿Qué tienes ahí? ¡Da bolsa de mierda! Coño. Ah... No eso se ve por nada. Qué gustazo poder ir corriendo así, tío. Me he mirado unas pocas porque puedo y ahora miro para qué sirve. Puedes hacer bloques de calabaza, muebles de calabaza, tartas de calabaza, oye, curiosamente. Estoy sintiado, de verdad. Y yo qué sé, por favor. Vale, y eso. No sé si se puede comer directamente. Este es 71, ni he pillado nada más que las que he visto en el camino. Lo que me gustaría es una forma más fácil de entrar en la jungla, tío. Lo que viene por mí, ¿o no? Es que hay algunas enemigos que directamente quitan demasiado. Lo que viene por ahí, ¿verdad? Entiendo que están pensados para más adelante, quizá, o... Pero, tío. Mira, muérete, hijo de puta. Joder, de verdad, eh. Madre mía, las veces que tengo que venir aquí. Tengo unas ganas de venir aquí, quemarlo todo, de verdad. La puta jungla, el Amazonas a la mierda, que se queme de verdad. No, perdón. De verdad no, pero este sí. A ver, voy dejando oro porque... Porque al final... Es que, claro, es que así no... No, no. Tío, a ver si me llega. Estoy por hacer más... Qué coño, tío. Qué paso. Paso de tener que volver, tío. Voy a hacer... Todos los que pueda. Esto qué es? Mira, veis. Pastel de manzana. Pequeñas mejoras a todas las características. Me voy a dar unos pocos ahora. Pares de calabaza... Bloque de cal... Pañera de calabaza... Linterna de calabaza... Obviamente. ¿Cuántos has hecho? Siete más. No son suficientes. Os voy a aprovechar y voy a hacer... Unos cuantos de estos... Esto no me hace falta ya. Que no, coño. Madre mía, por favor. Otra vez. De verdad. Vale. A ver, puedo hacer más... De hecho... De hecho, mira. Lo he hecho sin querer un cristal de maná. Pero vale. Guárdalo aquí. Vale. Tío, que no sé qué carajo me pasa. Guarda esto. Guarda esto. Guarda esto. Y guarda esto aquí. Vámonos. Las puedes plantar, eh. O sea, puedes... Una calabaza. Yo hago así. No hace falta porque en esta fecha... Espaunean a montones. Pero yo ahora he conseguido... Oh, ¿cuántas? Nueve. Pues tú las colocas y crecen gordas, ¿vale? Crecen gordas. Maravilloso. A ver. Y esto va a crecer. Creo, eh. O las colocas como un bloque. Ah, no. Que son un bloque. Pues yo que sé, macho. Porque semillas de calabaza, que yo sepa, no hay. Que seguramente las haya, ¿vale? Pero... Pero eso. Venga, tío. A ver si para el siguiente día... Que ya veis tú. O sea, la diferencia de todo esto... Estoy haciendo... O sea, estoy dando toda la vuelta. Que estoy dando para... Para... Para miel, ¿vale? Para conseguir puta miel. Que no va a cambiar nada mi... Mis habilidades... Ni mis capacidades para derrotar a los bosses mecánicos. Pero aquí estoy. Hola, buenas tardes. Río Unicorn. Disculpa, pero esto es para mí. Gracias. Y ahora, por favor, tal como bajes... A la mierda esta... Te me... Te me metes en la colmena, ¿vale? No, no, no quiero saber nada. Que no quiero saber nada. Buen sitio para crecer un árbol, ¿eh? Ya están ahí. Están ahí las tortugas pagadas por el culo. Tío, por lo menos me podíais... ¡Gracias! Justo lo iba a decir. Tío. Digo, por lo menos me podíais tropear un poco de... De caparazones. Oye. Esto es tanto esto. Pasándote. Vale, métete aquí. Ahora sí. ¿Vale? No pares... Hasta que lleguen los 20, ¿vale? Y ves que va... Va a rebosar. La mierda esta va a rebosar del... Donde la tengo puesta. Por favor, que me ahogo. Disculpa. ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene? Me estás cargando, tío. ¿Qué viene ahí? Me da un montón de la naturaleza. Bueno, polvo de mariposa. Bueno, por lo menos ahora podemos hacer más... No me ha caído encima porque tenía el paladio protegiéndome, ¿por qué no caía? Tío, que no te permita poner de esto, donde ya hay luz, me parece ridículo. Porque el querer que haya más luz es mi problema, ¿vale? ¿Quién me cago ahí? ¿Algo por aquí? Ah, bueno. En verdad me interesa bajar. A ver, ¿se acordáis de aquellos tiempos que reventamos a la...? Sí, ya tengo tres, ¿eh? Con tres creo que ya podía hacer, aunque creo que necesito... Creo que necesitamos objetos más especiales, ¿eh? No solo la... A ver si me puedo... Si me puedo hacer la... La de esto de tortuga, bien, ¿vale? La pregunta es... Hostia, acabo de caer. Creo que el foso de miel no se va a mantener. Acabo de caer. Porque en cuanto haga un bloque... Al poco de hacerlo, se va a solidificar, ¿verdad? Se va a convertir en un bloque de miel... En esto, vaya, en un bloque de miel. Estoy muy tonto yo, ¿verdad? ¿Es posible que yo sea muy tonto? Todavía nada. No había nada. Uno más. No. No había nada, ¿eh? Lo suficiente para que los slimes me den por culo, ¿no? Por cierto, ¿se dais cuenta de que... Los que vienen, eh... Debería de pillar uno de estos. No sé qué buffo me da el... Aunque, bueno, ahora que lo pienso... Solo me lo... Perdón, en serio. Solo me lo da de día, así que tampoco me sirve mucho. Pero plantar uno de estos, por si... A ver, a ver, algunos fósiles los puedo invocar de día, ¿eh? Pero tengo que poner uno aquí. Perdona. Perdona. Bueno, pues nada, esto no sirve, ¿vale? ¿Por qué no puedo plantarlo, tío? ¿Estás feliz? ¿Estás de plantado? Vale, vamos a ver. Eh... Caparazón de tortuga. Más claro, clorofita, obviamente. Me queda mucho para la clorofita, ¿eh? Me lo imaginé, pero bueno, oye. Soñar es gratis, ¿vale? Bueno, pues no sé yo si me va a dar tiempo a... ¿Qué hacía esto? Traduce el uso de maná. Me he puesto al biz. ¿Con qué se combina? Porque lo mismo es algo que tengo. Ah. Y usa de forma automática pociones de maná cuando se necesitan. Bueno, está bien, hombre. Eso se permite usar de forma prácticamente automática. Lo tengo abajo, ¿verdad? La... O sea, continuada. La de esto. Bueno, bueno. Eh... La cosa con estas mierdas, si las tengo en acceso rápido, no me hace falta ponerlas arriba o abajo, ¿vale? Pero después se me olvida siempre. Voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Con el gusano, con el destructor, tío. Sí, hay un botón de reabastecer, lo sé. Sí, hay un botón de reabastecer, lo sé. No puedo comer ya. Son 45 minutazos, ¿vale? No sé qué se pone que me da el... Tío, sé que había una forma de mirarlo. El... Los bufos que tienes, tío. En el anterior se podía mirar de una forma. Aquí, no sé cómo se hace. Digo los... Los bufos que tienes. Por favor, voy a intentarlo una vez más y a ver qué pasa. Nos ha las 7, tío. ¿Qué hora es? Que eso, que no sé si lo he dicho antes. Como siempre, me trabo y... Que los babosos no han traducido el nombre. Así que pone slime cuando está el mob este disfrazado. Aquí no podemos apagar. Ah, muy bien. Me viene muy bien. Que aparezca la luna sangrienta justo esta noche, oiga. Me viene muy bien. Que tonto soy. Que tonto soy, por Dios. Dime que no hace de spawn, por favor. Ya ha hecho de spawn. ¡Qué idiota soy! ¡Por Dios! Es que no me entiendo yo con los accesos rápidos, tío. De verdad. Es que soy muy inútil. ¿Qué pasa ahí? De verdad, ¿eh? No sé qué hacer, tío. Nada. Va a haber que buscar armadura de... Va a haber que buscar armadura de... De mierda, tío. Lo voy a dejar aquí. ¿Qué es eso? ¿Y lo verde? Ah, muy bien. Muy bien.